Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Ya hoy vamos por el último repaso de la unidad y de la materia. Entonces hoy nos corresponde conversar un poco sobre el desarrollo del aparato urinario. Mi nombre es Ana Tinoco y vamos a desarrollar este tema el día de hoy. Entonces, sabemos que este sistema está encargado principalmente de elaborar la orina y excretarla por medio de diferentes conductos, estructuras, para que posteriormente sea liberada o secretada por otras estructuras que ya nombramos más adelante. Entonces, las principales estructuras que vamos a encontrar acá son los riñones y acompañados a estos, el sistema de conductos, que son los que se van a encargar de recoger el líquido producido por los riñones, que es la orina, y lo conducen hasta el exterior. Entonces, a su vez, este sistema de conductos se puede dividir en tres segmentos, que son los sistemas pielocaliciales, la uretra y la vejiga. Entonces, cada uno de estos va a tener una distinta función que pueda ser de conducción o de cambios de, como ya lo estudiamos anteriormente, de los componentes de ese ultrafilitado que va a ser liberado o secretado. Pero bueno, hoy nos vamos a encargar de conocer y entender cómo se desarrolla embriológicamente este sistema. Ok, ¿dónde se desarrolla el aparato urinario? El aparato urinario comienza su desarrollo en relación al mesodermis intermedio o gononefotrónico. Entonces, esta cresta uruginital, bueno, a partir de la cresta uruginital, se va a desarrollar la cresta genital, que ya vimos, que lo estudiamos en el desarrollo de los genitales, y también la cresta urinaria, que es donde vamos a ver el desarrollo del aparato urinario, o nefrogénica, también se le llama. Estas crestas urinarias son relativamente largas, ya que si tomamos de referencia el intestino, bueno, el desarrollo del aparato, del tubo intestinal, tenemos que este va desde el esófago hasta la cloaca. Entonces, lo podemos dividir en tres segmentos, como pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefros es el que se encuentra superiormente, el mesonefros es el que se encuentra en el medio, y el metanefros es el único que no se encuentra en relación al conducto mesonéfrico o de huerto. Estos dos, el pronefros y el mesonefros, son los que vamos a encontrar en relación, en cuanto a ubicación, con el conducto mesonéfrico o de huerto. Ahora bien, el sistema renal o en su desarrollo, vamos a ver que estas tres estructuras que nombré anteriormente, van a tener un momento de desarrollo distinto cada uno y un origen al cual ellos van a derivar distintas estructuras. Unos permanecen y otros no. Por su parte, el pronefros, ya comenté anteriormente, que es el que se encuentra a nivel cervical. Estos son los primeros sistemas renales en desarrollarse y se forman a inicio de la cuarta semana. Estos se forman como una especie de tubos transversales que desembocan en el conducto mesonéfrico o de huerto. Aquí vemos cómo ellos van a desembocar, que estas son las estructuras que vemos en color rojo. Estos se comienzan a desarrollar en la cuarta semana y termina su desarrollo en esa misma semana y ellos van a desaparecer porque son transitorios y no son funcionales. Entonces, es lo que debemos conocer a partir de estos pronefros, ya que no vamos a tener ningún origen en los riñones o en el sistema urinario terminal que vamos a conocer más adelante. El mesonéfros se va a encontrar a nivel de los segmentos torácicos superior hasta el lumbar superior. A medida que comienza a desaparecer el sistema pronéfrico, en el mesoderno del mesonéfro se desarrollan los tubulos mesonéfricos. Acá vemos el mesoderno y se comienzan a desarrollar los tubulos mesonéfricos que hacia su porción medial va a encontrar la desembocadura y la constitución de la cápsula de Bowman para formar el glomerulo renal y hacia la porción caudal va a desembocar en el tubulo mesonéfrico. Entonces, acá tenemos el desarrollo de estas de esta estructura importante en cuanto al mesonéfro. También, cabe destacar que, bueno, ya como vemos acá en la imagen, estos tubulos tienen una forma de S y por su, como ya lo nombré, son, tenemos las dos desembocaduras a su extremo medial y a su extremo lateral. Por su parte, tenemos el desarrollo de la arteriola aferente y eferente que la arteriola aferente se va a desarrollar desde una arteria segmentaria lateral que es una rama de la ojo. Esto lo va, aquí es cuando se encuentra ubicado en la región desde los segmentos torácicos superior hasta la lumbar superior. Ya vamos a ver más adelante cómo esta ubicación va a cambiar. Y la arteriola aferente se va a encontrar ramificada para irrigar a los túbulos, al túbulo mesonéfrico y va a desembocar en la vénula tributaria de la vena subcardinal que está acá. Ahora bien, tenemos que hay una diferencia en cuanto al si permanece o no en un embrión de un sexo o de otro. En el embrión femenino los mesonéfricos desaparecen por completo. Pero en el embrión masculino los túbulos mesonéfricos junto al conducto de Wolf van a formar la vía de salida de los espermatozoides que ya estas vías ya fueron estudiadas anteriormente. Ahora bien, tenemos al metanéfricos o riñón definitivo que este comienza el desarrollo durante la quinta semana en la región lumbosacra posterior al epitelio celómico. Por esto, debido a esta ubicación que se encuentra posterior al epitelio celómico es que los riñones son retroperitoneales. Ahora bien, estos riñones permanentes se van a desarrollar a partir de dos fuentes distintas que es el divertículo metanéfrico o yema griteral y a partir del mesodermo metanéfrico o blastema metanéfrico. a su vez el divertículo va a originar al sistema colector y el mesodermo metanéfrico va a originar al sistema excretor. Ahora bien, el sistema colector del riñón se va a desarrollar a partir de la yema ureteral que está constituida por los túbulos colectores, los cálices menores y mayores, la pelvis renal y el uretero. esta yema o broto ureteral es una imaginación del conducto de golf antes de que desemboque en el seno urogenital. Entonces, esta yema ureteral se va a extender en sentido posterior hacia la cresta urinaria al nivel lumbosacro y allí se pone en contacto con el mesodermo de la cresta urinaria o el mesodermo metanéfrico. Entonces, ya vemos que a pesar de que son estructuras que tienen origen distinto se van a unir en un punto. ¿Por qué se van a unir? Entonces, la yema ureteral cuando contacta con el blastema metanéfrico se ramifica varias veces y va a dar lugar o va a generar una serie de conductos que en su primera división o sus primeras ramas de este brote ureteral se va a dilatar y van a formar una gran cavidad que es la pelvis renal que es esta que vemos acá. Entonces, esta se va a seguir dividiendo que la vamos a conocer como una segunda generación de conductos que van a formar a los cálices mayores. La tercera y cuarta generación de conductos da lugar a los cálices menores y estos van a seguir ramificando hasta formar una serie mayor o generaciones restantes que van a ser los túbulos colectores cuyos extremos ciegos se conectan con las nefronas. Entonces, ya tenemos cómo se desarrolla o cuál es el destino final del divertículo metanéfrico para desarrollar el sistema colector. Ahora bien, el sistema excretor se va a dar por un proceso de condensación. Esto a través de que cada o sea, por medio de que el extremo de cada túbulo colector induce a las células mesenquimáticas del mesoderno metanéstrico a que se condense. Que es esto que vemos acá. Lo que vemos así como azulito que ve que este túbulo va a inducir en el mesoderno a que éstas se condensen y se forman unas vesículas que reciben el nombre de vesículas metanéstricas. Estas vesículas se largan y se transforman en unos tubos con forma de S que reciben el nombre de túbulos metanéstricos. En la porción distal de esta estructura o túbulo metanéstrico vamos a ver lo que sería la futura táxula de bóngula. En este extremo se va a desarrollar la táxula que es invaginada por los glomerulos capilares que van a constituir al corpus colorenal. A este extremo se va a conectar con el extremo ciego de un tubo colector y el alargamiento continuo del tubulo da como resultado la formación del tubulo contorneado proximal el ASADL o tubulo intermedio y el tubulo contorneado distal y así vamos a tener el desarrollo completo de lo que conocemos en el sistema renal o bueno si en el sistema renal la principal unidad funcional que es la nefrona entonces entonces este el tubulo urinífero como ya lo estudiamos cuando estudiamos el aparato urinario tiene doble origen endrológico la nefrona deriva del mesodermo o blastema metanéfrico que es lo que estábamos hablando acá del sistema excretor y los tubulos colectores que también forman parte del tubulo urinífero derivan de la yema uretera entonces un dato importante que debemos tener en cuenta es eso tenemos que el tubulo urinífero va a tener un doble origen endrológico a partir de estas dos estructuras que ya explicamos anteriormente ahora bien pero tenemos que según la ubicación que comenté anteriormente los riñones no permanecen ahí a partir del plegamiento y del reordenamiento de todos los órganos en el embrión tenemos que los riñones van a realizar un ascenso entonces como sabemos la arteriola esferente que que nacía de la arteria segmentaria lateral va a formar o se va se va este o bueno a medida que ascienden los riñones esta la vamos a ver encontrada o la vamos a encontrar a nivel de la segunda vértebra lumbar allí el riñón va a alcanzar su posición anatómica definitiva aproximadamente a la novena semana entonces bueno tenemos que esta ubicación va a dar a que ellos así como la ubicación que comenté anteriormente por detrás del epitelio sebulómico para que sea retroferitoneal y a nivel de la segunda vértebra lumbar para alcanzar su posición definitiva a nivel de la novena semana ahora bien el metanéfros como lo comenté anteriormente no va a formar ninguna orina debido a que va a desaparecer apenas se forma no va a durar más de una semana en su desarrollo en cambio el mesonefros elabora una orina durante un corto tiempo el metanéfros o riñón definitivo va a producir orina a partir del tercer mes de vida prenatal y que cada vez que avanza el desarrollo este es el que va a seguir produciendo la orina la producción va a ser de 500 mililitros por día antes del nacimiento sin desechos metabólicos y es por esto que no va a ocurrir ningún tipo de intoxicación en el embrión mientras se encuentre a nivel intrauterino porque estos desechos se van a eliminar a través de la placenta ahora bien en cuanto a la vejiga y la uretra tenemos que al producirse la división de la cloaca por el tevique urorectal se constituyen dos porciones una ventral que es el anorogenital y una dorsal que es el conducto anorrectal a su vez la membrana cloacal se va a dividir en dos porciones una anterior la membrana urogenital y una posterior la membrana anal entonces el cianaurogenital primitivo se puede distinguir en tres porciones vesicouretral pelviana y fálica acá vamos a ver la porción vesicouretral y la porción pelviana ahora bien la porción vesicouretral es la parte superior más voluminosa cuyo límite cefálico corresponde al nacimiento de la alantoides mientras que el límite caudal es señalado por la desembocadura de los conductos de wolf y esta está dividida en dos partes una cefálica y una caudal la parte cefálica va a originar a la vejiga urinaria y la porción caudal la mitad superior de la uretra postática en los hombres y la uretra femenina para las mujeres respectivamente ahora bien la porción pelviana del seno urogenital es estrecha y constituye un segmento medio del seno urogenital en el hombre de origen a la mitad inferior de la uretra postática y este ajá y a la porción membranosa de la uretra en la mujer no va a formar ningún órgano urinario la porción fálica está aplanada en sentido transversal y corresponde a la parte caudal del seno urogenital por lo que termina en la membrana urogenital en la séptima semana del desarrollo esta membrana se rompe y la luz del seno urogenital comunica con el exterior es decir con la cavidad ñótica que es la cavidad que tenemos en relación con estas estructuras para el varón esta porción da lugar a la uretra preniana exacto en su parte distal que es de origen ectodérmico y en la mujer no va a derivar a ningún resto o estructura urinal ahora bien por último tenemos unas malformaciones congénitas asociadas a este sistema que nunca está de más nombrarlas y conocer un poco de ellas como lo es la genencia renal que es la ausencia de uno o dos viñones que esto es ocasionado que el divertículo metanéfrico no se desarrolla o degenera temprano tenemos una ectopia renal que es que uno o ambos riñones pueden estar en posición anormal que por lo general son más inferiores del sal debido a como lo estudiamos anteriormente estos órganos principales del sistema urinario realizan un ascenso y puede que en ese ascenso ocurra esta malformación y que ellos se puedan detener en el proceso tenemos el riñón en herradura que es la fusión de los polos inferiores renales que van a formar una especie de U y que se suelen encontrar en el hipogastro estos igual van a conservar sus dos uréteres para desembocar la vejiga tenemos el riñón poliquístico congénito que este se va a dar por una función anormal de los túbulos con torneos proximales donde se van a producir cambios degenerativos y se producen numerosos quistes en él y por ende va a traer consecuencias tanto anatómicas como funcionales o fisiológicas del riñón y bueno gracias muchachos les deseo mucho éxito esperamos que todo salga bien cualquier duda estamos atentos a ustedes todos los preparadores de la tarde